Hola futboleros, estamos aquí con un partido también de la Superliga, formada 13, en este caso Argentinos Juniors y San Martín y San Juan se enfrentan en el Estadio Diego Armando Maradona, la capital federal, ahí en la paternal, al interés del señor Espinosa, Argentinos viene de ganar de 7 a 2 a Comunicaciones, un amistoso, 2-0 le ganó a Clandria, también un amistoso, por el torneo de verano perdía 2 a 1 frente a San Lorenzo, 3-2 perdía, esto por liga, le ganaba a Banfield, 3-2 de visita, 2-2 empataba con Temperley, de local. San Martín y San Juan viene de ganar los 3 amistosos que jugó, 2-1 a Sportivo Santa Marina, 3-1 a Alvarado, 1-0 a Unión de Santa Fe, y también había ganado los últimos 2 partidos por la liga, 1-0 frente a Defensa y Justicia, y 2-1 frente a Banfield, levantó un chico, muchísimo, el equipo de San Juan, fíjense, en tabla está octavo, jugó 12, encuentro y ganó 6, empató 2, perdió 4, 15 goles a favor, 13 en contra, más 2, 20 unidades, pero bueno, no tengo derecho a Argentinos, los primeros argentinos, no me voy a volver, en Argentina, décimo tercero, jugó 12, ganó 5, empató 2, perdió 5, 17 goles a favor, 15 en contra, más 2, 17 unidades, en casa, el bicho, 14, jugó 6, ganó 3, empató 1, perdió 2, 9 goles a favor, 7 en contra, más 2, la diferencia, 10 unidades, San Martín y San Juan, como dijimos, octavo en zona de Copa, de Copa Sudamericana, jugó 12, ganó 6, empató 2, perdió 4, 15 goles a favor, 13 en contra, más 2, 20 unidades, fuera de casa, me cuesta, jugó 5, ganó 1, empató 2, perdió 2, 4 goles a favor, 5 en contra, menos 1, 5 unidades, volvió al esquema de tratar muy bien de local, y complicarse un poco de visitante San Juan, no, es difícil jugar en la cancha Argentinos también, Chávez en portería del bicho, Sandoval, Torrempeo y Benítez, McAllister, Alexis, Machín y Montero, Batagini, Lucas Barrios, el refuerzo, y Javier Cabrera, Ardente en portería de San Juan, Olvera, Vega, Scudero y Prosperi, Pelabera y Fernández, Luque, Rodríguez, Carabajal y Barceló, 5 goles Romero, 5 goles González para Argentinos, 3 goles Ardente, su portero, y 3 goles Barceló para San Juan, vemos empate entre 0-0 y 1-1, vamos a ir con un 1-1, no veo favoritos, 60% empate, 20% Argentinos, 20% San Juan, no se olviden de dar el aporte futbolero, abajo en descripción tiene el link para aportar, y también te pueden sumar al grupo de WhatsApp futboleros reales, para que todo lo que sea apuesta se suba todo por teléfono, así que si quieres, te pueden sumar ahí, si tienen dudas de cómo hacerlo, abajo en descripción está mi Facebook personal, si agregan ahí me preguntan, nada más, muchas gracias, abrazo, de hoy.